Para conocer más sobre Mar del Plata necesitamos información y necesitamos datos. Siendo este un año electoral, queremos conocer un poco más acerca del sistema electoral para que lo podamos entender a la hora de votar. Este año no solamente elegimos presidente y vicepresidente y gobernador, sino también intendentes y concejales en el partido de General Pueyrredón. Lo primero que tenemos que saber es que a partir de la ley 26.571, llamada Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, se estableció el sistema de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto quiere decir que este año vamos a tener que votar dos veces, o tal vez tres, en caso de que haya un ballotage. Las primarias van a hacer que de todos los precandidatos de los partidos surja el candidato que va a competir en las elecciones generales. Pero por otro lado, también determinan qué partidos quedan afuera de esa elección, porque hay un umbral de 1,5% de los votos del distrito que son necesarios para seguir. En las elecciones generales para presidente existe la segunda vuelta o ballotage, pero esto no quiere decir que un candidato no pueda ganar en la primera vuelta y convertirse directamente en presidente. Hay dos alternativas para que se dé este caso. El primero es que saque el 45% de los votos en la primera vuelta, o también puede sacar el 40% de los votos, pero con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Si ninguno de estos dos casos se da, los dos candidatos que hayan sacado mayor cantidad de votos, van a competir y enfrentarse en la segunda vuelta por mayoría simple de votos. Es decir, que gana el que tenga más votos, aunque sea un solo voto. De esta misma manera es elegido el intendente en el partido de General Puerredón, porque no existe ballotage o segunda vuelta en Mar del Plata. Hay simple mayoría de votos. Como decíamos al principio, también se elige este año concejales. El Consejo Deliberante tiene 24 bancas, pero se renueva por mitades. Es decir, que este año vamos a elegir 12 concejales. Hay 12 bancas en juego. El sistema a través del cual se distribuyen estas bancas se llama DONT y es un sistema de tipo proporcional. Lo que se hace es tomar los votos obtenidos por cada uno de los partidos y se van dividiendo por la cantidad de bancas que están en juego. Es decir, si un partido saca 100 votos, se empieza a dividir 100 dividido 1, 100 dividido 2, 100 dividido 3, hasta 100 dividido 12. Cuando tenemos todos los resultados, se ordenan de mayor a menor y los 12 primeros resultados son los 12 que se van a quedar con las bancas. Así, con toda esta información y con todos estos datos, podemos entender un poco mejor cómo funciona el sistema electoral a nivel nacional y también a nivel local. Pero además, seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.